Vení a hablar de Náxer Y era... ¡Eche! Ya se me estaba viendo Oye Solo me acuerdo de la Sheila y de la Andrea ¡Ya! No vení, no vení la Andrea A ver, oye Mierda, que sexy Hermoso Y este ganando Y este ganando Y este ganando Y mira Me he cambiado de tini Oye Omar, compartidnos o no Oye que es que, hasta gringuitos ¿No? Fernando ¿Qué? ¿Qué?